Aquí nos enfocamos en la de Frankie, algo nuevo, ocho juegos gratis, ahí nos van para que tenga este medioteca, vamos a empezar, ya están listos, vámonos, vámonos, a ver que nos da, otros tres gratis, vámonos, a ver que puede Frankie, vámonos, 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 Frankie, otro, 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 otros, ahí está, a ver que da, a ver que da, está buena, está buena, está buena esta, eh, vamos, vamos, Frankie, 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 vamos, otro, 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 ahí está, subele, It's alive, it's alive, it's alive, it's alive. It's alive, it's alive. It's alive, it's alive. ¡Suscríbete! 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 vamos a hacer un dólar muy bueno muy bueno pues ahi estamos bien muy buenos tres tiradas mas y nos vamos vamos gracias 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 vamos a empezar